Música Según los primeros informes, también podría haber vecinos en el que es impresionante Entre los abendidos están, aunque hasta el momento ninguna situación se ha reportado de diálogo Inicia una investigación, que es el ISAF Han salido facturas, han salido notas En fin, inclusive declaraciones del mismo presidente municipal Lo que queremos nada más como un parlamentario es que se esclarezca este tema Que se esclarezca el presunto desvío de recursos públicos casi aceptados Pero es el camino que debemos seguir, lo vamos a seguir Digo, lo he dicho muchas veces, era un secreto a voces Sabemos exactamente que sabíamos que el ayuntamiento, principalmente el alcalde Forma parte del movimiento y ha estado apoyando inclusive los carreteros que afectan a miles de sonorenses Y que han estado también diciendo a la gente de Cajeme, mintiéndoles pues Acerca de que debido a la operación de la coaducta independencia Cajeme se quedara sin agua, cosa que no ha sucedido Entonces, pues nosotros vamos a las instancias legales La instancia correspondiente es el ISAF Y seremos respetuosos de que el ISAF inicie esta investigación ¿Por qué consideran que es un desvío de recursos? Cuando al fin y al cabo digo pues Es un posicionamiento del municipio con respecto a un tema social que afecta a Cajeme No es justificable Mira, salva a ver más los pendones y la propaganda política que se utiliza en esas manifestaciones Inclusive los candidatos a elección de ahí que traían el logo del mandovillo En fin, ese tipo de cosas Es un tema y sabemos pues que el PRI está atrás de todo esto Y yo creo que el Ayuntamiento de Cajeme tiene muchas otras necesidades Que andar gastando dineros de la gente de Cajeme De todos los cajemenses No solamente de PRIistas ni de panistas Sino de todos en temas como este tipo que es un movimiento Entonces yo creo que eso es lo que vemos nosotros mal La gente lo ve mal por supuesto Y vamos al camino adecuado a meter la denuncia y que se haga una investigación ¿Qué tipo de excepción piden para el alcalde de Cajeme? Pues eso lo definirá el ISAF Nosotros no somos sancionadores tampoco Yo no soy juez Nosotros iniciamos ese procedimiento Le solicitamos que se inicie Y será el ISAF quien tendrá la última palabra ¿Pero qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué resolución? Lo que el ISAF considere oportuno, necesario Creo que eso se dará y se respetará